Grupo Acuario, la corporación inmobiliaria del Perú, una marca de peruanos para más peruanos. 14 años construyendo realidades, presenta... Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, el proyecto más exitoso del Perú. Somos Grupo Acuario, somos tus hermanos, somos un equipo que va innovando, transformando vidas, construyendo sueños. Es nuestra familia, el Perú entero, transformando vidas, construyendo sueños. Es nuestra familia, el Perú entero. Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, marca Perú. Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, marca Perú. Amigos, ¿cómo están? Amigos televidentes de todo el Perú. El Grupo Acuario, la corporación inmobiliaria del Perú, una marca de peruanos para más peruanos. 14 años construyendo realidades. Amigos televidentes, les da la bienvenida. Sí, amigos, bienvenidos. El Grupo Acuario, la corporación inmobiliaria del Perú, es una institución que lleva más de 10 proyectos en desarrollo, y muchos de ellos concluidos ya a nivel nacional. Les quiero comentar también a nuestros amigos que reciben en la ciudad de la amistad, en el norte del Perú, que en los próximos días estaremos ya haciendo la entrega de la segunda etapa de la urbanización más moderna y más linda de la ciudad de Chiclayo, los ficus, segunda etapa, haciendo la colocación de la primera piedra de la tercera etapa de los ficus en Chiclayo. Por supuesto, amigos televidentes, que allí venimos desarrollando también las torres de Pimentel. Sí, la ciudad de la amistad tiene el mejor proyecto inmobiliario, ya con etapas entregadas en la ciudad de Chiclayo. Y por supuesto, contaremos ahí con el centro comercial más amplio que pueda haber en esta ciudad, con los servicios más modernos, construido por el Grupo Acuario, la corporación inmobiliaria del Perú. Así que allí vamos, Chiclayo. Pero también, amigos televidentes de todo el Perú que nos ven a nivel nacional, les comento que el Grupo Acuario ya llegó a Chincha. Así es, amigos televidentes de esta zona sur del Perú. Chincha, ciudad emergente, ciudad pujante, ciudad que viene en desarrollo, ya tendrá la presencia del Grupo Acuario, la corporación inmobiliaria del Perú, con las mejores viviendas para todo el público que reside ahí, y que merece tener viviendas modernas y, por supuesto, con los mejores precios. Amigos televidentes, ya estamos en Chincha. Pero les quiero comentar que el día de hoy estamos iniciando el programa aquí, en el proyecto inmobiliario más completo de Lima Metropolitana. Así es, amigos televidentes. Las torres de Santa Clara II Condominio Club. Muchas familias, mucho público televidente ha llegado esta semana para poder visitar, por supuesto, recibir la llave de su departamento, escoger la vivienda que ellos gustan, porque los departamentos de las torres de Santa Clara II Condominio Club son de entrega inmediata. ¡Claro que sí! Muchas llaves ya entregadas. El público televidente sigue viniendo. Y yo le digo, señora, señor, no se pierda esta gran oportunidad. ¡Venga y recoja su llave! En el Girón San Martín, cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate. ¡Venga, señora, recoja su llave! ¡Venga, ingrese al departamento que usted quiera! Porque ya están construidos, están terminados. ¡Y mañana mismo se muda! ¡Así es, mañana mismo se muda! Porque contamos aquí en el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, con departamentos de entrega inmediata, pero sobre todo, con las facilidades crediticias, financieras, para que usted pueda acceder rápidamente al toque a su departamento y hacer de una vez realidad el sueño de la vivienda propia. ¡Señora, señor, no compre maquetas! ¡No compre en plano! ¡Compre un departamento de entrega inmediata en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, el proyecto bandera de la seguridad ciudadana en el Perú! Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, con dos pórticos de ingreso con seguridad las 24 horas del día con sistema del circuito cerrado de televisión. En 50.000 metros cuadrados, señoras, señor, espacio no le va a faltar de ninguna manera. No experimente en otros proyectos, no espere más. Los departamentos aquí son de entrega inmediata y por supuesto que son hermosos, son lindos. Quisiera que el día de hoy usted venga con su familia. Sí, señora, señor. Venga con su familia y recorra las Alamedas, los parques, visite la zona club. Pase una tarde, vaya al centro comercial, por supuesto, y le va a encantar, estamos seguros que sí. Lo más importante, que usted y su familia están seguros en este lindo proyecto. Amigos, las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club es el proyecto inmobiliario, que es toda una realidad, que es la solución de la vivienda para aquellos que residen desde Santa Anita, Ate, Vitarte, Santa Clara. No se vaya más allá. Quédese aquí, en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Aquí, la ubicación es estratégica, con vías de acceso directas a la carretera central. No tiene que pasar trochas. Aquí está la carretera central. Por supuesto, directo a un bypass que lo lleva. Si quiere ir hasta Lima, de manera muy rápida. Si quiere ir por la vía Prialé, aquí está la entrada. No hay pierde, señora, señor. Venga a las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, los teléfonos los tenemos en pantalla. 354-9000-354-9064 Ingrese a nuestra página web www.grupoacuario.com.p O también www.lastorredesantaclara.com.p Señora, le estamos esperando con su llave. ¡Vamos! La esperamos en este instante. Tome su desayuno, tenga la información, llame por teléfono si gusta, que le estamos esperando en este instante. Bueno, es un ambiente bien completo. La verdad que a nosotros nos ha agradado el primer momento que hemos venido porque lo hemos visto un área completo donde encuentras todo adentro, ¿no? Y con un poco más de seguridad, ¿no? Más importante para nosotros y nuestro hijo. Señor, ¿y usted qué le parece ya la entrega del departamento? Bueno, yo realmente estoy contento con mi familia. Vamos a empezar una nueva etapa en nuestro nuevo domicilio, digamos. Fue todo rápido. En pocos días, bueno, creo que en ocho días tengo la llave. ¡Qué rápido! Ocho días su llave, que todo entra inmediata. Sí, estoy contenta. En nuestro salón inmobiliario tenemos los asesores que pertenecen a un gran equipo de trabajo y usted puede, en este instante, conversar con el ingeniero de la obra, conversar con el staff de arquitectura que trabaja aquí, tener la asesoría legal, tener la asesoría financiera. ¡Ah! ¡Signito! No se pierda este dato. Usted no completa o no cuenta con la cuota inicial, no se preocupe. venga, nosotros se la financiamos, le financiamos la cuota inicial. Tenemos también un crédito directo, sin trámites. Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, cuenta con todos los reconocimientos que puede haber tenido una inmobiliaria en estos últimos años. Así es, señor al señor. Haga su inversión de manera segura con el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Desde el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, queremos saludar al comandante Luis Herrera, comisario de ATE, quien ha sido nominado el peruano del día por el noticiero 90 Central de Frecuencia Latina, gracias a la excelente labor de educación a la comunidad que realiza voluntariamente para alfabetizar a cientos de personas de bajos recursos. Gestos que dicen mucho de peruanos que aman a su patria. Felicitaciones, señor comisario. Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, Marcamper. Me gusta ver personas que se esfuerzan, que trabajan duro, que tienen sueños y luchan por ellos. Familias que pueden hacerlos realidad con la ayuda de otros peruanos. Tú también puedes ser un ganador. Haz tu sueño realidad en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. ¿Sabía usted que cuando adquiere un departamento en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, automáticamente el grupo acuario hace una significativa donación a los niños con más carencias en el Perú? Sí, gracias a la compra de su departamento, la Fundación Acuario por los niños del Perú puede mejorar las aulas y construir escuelas para los niños de las zonas menos favorecidas. Hemos venido trabajando en ello desde hace tres años. Hoy lo hacemos público. Fundación Acuario por los niños del Perú. Acuario es Perú 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 Grupo Acuario es Perú Marcámpel Amigos, las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, un proyecto que ya tiene una segunda etapa de 480 departamentos totalmente terminados para entrega inmediata y se viene ya la tercera etapa que estamos iniciando obras con 640 departamentos que darán mucho que hablar. Claro que sí, ya les comentaremos más al respecto. Amigos televidentes, para aquellos que quieren un departamento lindo de entrega inmediata, les recomiendo que vengan en este instante al Girón San Martín cuadra 6 altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate, una espaldita en la carretera central, ahí está la torre de Santa Clara 2 Condominio Club, el mejor proyecto inmobiliario de todo Lima Este, el mejor proyecto inmobiliario del Perú, amigos televidentes. Y les comento por qué son los motivos. La torre de Santa Clara 2 Condominio Club le ofrece una serie de beneficios que los voy a listar, ahí está el beneficio número 1. Sí, señora, señor, le comento, la torre de Santa Clara 2 Condominio Club, es el proyecto inmobiliario que es una realidad y que tiene la mejor distribución y más amplia de áreas libres constituidas por parques con pileta central, alamedas amplias, con vías peatonales, con diversa arquitectura. Así es, amigos televidentes, estas lindas alamedas arborizadas por donde sus hijos, sus familiares pueden correr, disfrutar, recrearse, descansar un ratito en estas bancas bajo hermosas pérgolas, es espectacular, a toda hora del día y con toda la seguridad del caso. Amigos televidentes, las torres de Santa Clara 2 Condominio Club es el proyecto que tiene las más amplias y mejores áreas libres de descanso y recreación y diversión para usted y su familia. Amigos, segundo beneficio, ahí va. Sí, señora, señor, esto no se lo puede perder, claro que sí, avísele a su familia, avísele a todos sus familiares, parientes que quieran adquirir una vivienda, claro que sí, el día de hoy las torres de Santa Clara 2 Condominio Club es el único proyecto inmobiliario que le brinda la mejor, la única zona club que puede haber en un condominio inmobiliario. Así es, amigos televidentes, hermosa zona club de disfrute con dos piscinas, qué hermosas, con todas las zonas de alrededor que la bordean para el descanso suyo y de su familia. Además, además, un gimnasio completo, pero qué gimnasio, por supuesto, con esa volumetría, altura y amplitud que usted necesita para hacer tranquilamente y con buena ventilación los ejercicios y por supuesto sus aeróbicos, sus aparatos que necesita para estar en forma. Además, tenemos un hermoso salón de reuniones, claro, espectacular, un lindo, adecuado salón de reuniones con esa vista panorámica que usted necesita para las piscinas, claro que sí, señora, señor, espectacular, para que usted pueda hacer sus reuniones aquí, en su propio condominio, Las Torres Santa Clara dos condominios clubes. ¿Y qué le cuento, señora, señor? Aquí vamos a tener sala de cine. Aquí tenemos guardería infantil, zona lounge bar con vista panorámica también a las piscinas. Además, contamos ya, ahí lo puede ver, con un hermoso parque destinado a zona y área de parrillas. Claro, su parriguita, señora, señor, dentro de su propio condominio. Tranquilo, sí, tenemos también una cancha multideportiva. Sí, amigos televidentes, Las Torres Santa Clara dos condominios clubes. Es el proyecto inmobiliario que ya es toda una realidad. Muchas familias ya residiendo aquí de manera placentera en su condominio, tranquilo, seguro, departamentos de entrega inmediata, con esas áreas libres que usted necesita para el divertimento de la familia. No necesita salir a un club. Aquí en Las Torres Santa Clara dos condominios club, tiene todo. Señora, señor, tercer beneficio, claro que sí, solamente en Las Torres Santa Clara dos condominios club, centros comerciales. Sí, señora, señor, centros comerciales, no necesita salir de su condominio club. Usted cuenta ya con dos centros comerciales, el primero, esta extraordinaria pollería, restaurante, la más amplia, la mejor, la más moderna de Lima Este, Norkis, una marca que nos acompaña en todos nuestros proyectos. Así es, amigos teledientes, listo para usted, el público ahí disfrutando en el Norkis de Las Torres de Santa Clara dos condominios club. Y en desarrollo, nuestro strip center mall, señora, claro, imagínese, imagínese, saliendo a hacer sus compras, aquí nomás, ¿no? Aquí nomás, dentro de su condominio, mall, de cuatro niveles, dos sótanos de estacionamientos, sí, con las mejores marcas nacionales e internacionales para usted y su familia. No necesita ir a otro centro comercial, todo lo tiene en Las Torres de Santa Clara dos condominios club. Señora, señor, esto no se lo imagina. Así es, beneficio para usted, cuarto beneficio. Sí, Las Torres de Santa Clara dos condominios club y el grupo acuario, la corporación inmobiliaria del Perú, pensando siempre en su bienestar, amigos teledientes, porque tenemos catorce años construyendo realidades, tiene para usted en Las Torres de Santa Clara dos condominios club un moderno policlínico con servicios integrales de salud, único, único en el Perú. Está para usted en Las Torres de Santa Clara dos condominios club. Señora, señor, este lindo proyecto que ya es toda una realidad, que tiene doscientos ochenta y ocho departamentos entregados en primera etapa, que tiene cuatrocientos ochenta departamentos terminados en segunda etapa y algunos disponibles para usted y que inicia las obras de seiscientos cuarenta departamentos más en una tercera etapa, siempre con esa gran amplitud de espacio que tenemos para usted, es el mejor proyecto inmobiliario del Perú. Se lo recomiendo, adquiere un departamento en Las Torres de Santa Clara dos condominios club. Tenemos unos lindos departamentos que tienen tres dormitorios, dos baños, cocina, lavandería, sala, comedor. Así es, departamentos duples que son impresionantes, amigos televidentes, tiene que adquirir los duples, ya se están terminando, son impresionantes. Ninguna otra constructora o inmobiliaria iba a apostar por hacer un desarrollo de departamentos duples en Santa Clara, eran propios de otros distritos más costeros, pero aquí los tenemos para usted, porque pensamos en las familias emergentes peruanas, así es, amigos televidentes, y para ustedes tenemos los mejores beneficios, pero también las mayores facilidades. Claro que sí, amigos televidentes, escuchemos. Alberto, ¿qué facilidades brinda el grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria de Perú, para que las familias puedan adquirir fácilmente los departamentos? Bueno, tenemos varias facilidades, entre ellos tenemos un crédito directo a nivel de empresa, nosotros financiamos como empresa a los clientes, aparte también podemos financiarle la cuota inicial, el porcentaje que le esté faltando al cliente, y bueno, y otras promociones adicionales, especiales para nuestros clientes que se acerquen acá a las Torres de Santa Clara 2. ¿Y los clientes, las familias que van a venir el día de hoy pueden mudarse mañana mismo? Efectivamente, José, los clientes y familias que vengan el día de hoy pueden mudarse mañana, hoy mismo, ¿por qué? Porque tengo departamentos ya de entrega inmediata, ¿qué quiere decir esto? Que el cliente no va a venir a comprar en proyecto ni en maqueta, es más, viene, mira su departamento, le gusta, lo separa, y ahí tiene su llave para que se mude inmediatamente, y con esto el cliente asegura su inversión comprando uno de nuestros departamentos, ¿no? con la garantía que le da nuestra empresa el Grupo Acuario. Amigos televidentes, todos estos proyectos inmobiliarios los cuales hacemos realidad en todo el Perú, siempre van de la mano con la responsabilidad social, parte de la filosofía de nuestro presidente y directorio, el doctor Enrique Paredes Barriga, un visionario de la construcción que no deja de lado el desarrollo de las comunidades de menores recursos que nos acompañan siempre en toda la zona. Vamos a acompañarlo para ver el desarrollo de un lindo lugar, una comunidad que necesita muchos recursos y que gracias a la Fundación Acuario por los Niños del Perú hoy ya tienen colegio. luego de una gran presentación del Grupo Acuario la Corporación Inmobiliaria del Perú ante las entidades financieras Fondo Mi Vivienda Municipalidades Cámara Peruana de la Construcción Congresistas Medios Especializados en Economía e Instituciones Académicas Hoy, con la gran filosofía propia de los empresarios modernos peruanos que quieren a su patria y su gente nuestro presidente de directorio doctor Enrique Paredes Barriga continúa incansable dirigiendo las labores sociales de la Fundación Acuario por los Niños del Perú ¡Enrique! 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 Sí, nuestro presidente de directorio hace sonar las campanas del Colegio Santa Rosa de Valle Grande donde cientos de niños de bajos recursos económicos estudian hoy en las aulas construidas por la Fundación Acuario por los Niños del Perú La familia ha crecido doctor acá necesitamos hacer dos aulitas más porque ahora tenemos 150 niños ¿Acá quiere las dos aulas? Las dos aulitas acá y van a tener su patio acá con el ¿no? y al costadito necesitamos poner un aula más de cómputo para los niños acá nos vemos entonces obligados a continuar con la tarea con la labor las caritas de felicidad de los niños quienes saben ya que hoy cuentan con un colegio refleja la esperanza que gracias a la iniciativa y buena voluntad de un empresario peruano de éxito hoy la obra será mucho más grande Enrique 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 Así es hoy el doctor Enrique Paredes Barriga acude a la población de Valle Grande de Ate para planificar in situ acompañado de un equipo de ingenieros del grupo acuario la construcción de un gran centro comunal donde los menores y jóvenes podrán ser educados en diversas especialidades politécnicas como carpintería soldadura albañilería con la participación de todo el equipo técnico y de ingeniería del grupo acuario la corporación inmobiliaria del Perú Lo que está marcado delimitado Zabaleta Leandro de todo esto que bajarlo al ras al ras hace varios años la fundación acuario por los niños del Perú viene ayudando a diversas comunidades de Atevitarte es la iniciativa de un visionario de la construcción que recorre todas las canchas las empresariales y las sociales ya tengo colegio en Valle Grande Amigos televidentes muchas gracias por acompañarnos y felicitamos esta comunidad de Valle Grande que bueno gracias a la fundación acuario es que no solamente van a tener colegio sino muchas horas más así se hace empresa así se brinda beneficio a todos los peruanos Amigos televidentes los espero el día de hoy en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club con su llave para que entre de frente al departamento no compren maqueta no compren planos de frente departamento con entrega inmediata y con todas las facilidades financiamos la inicial tenemos crédito directo Amigos que pasen un lindo fin de semana que va innovando transformando vidas Construyendo sueños Es nuestra familia El Perú es cero Transformando vidas Construyendo sueños Es nuestra familia El Perú es cero Acuario es Perú, Perú, Perú Grupo Acuario es Perú, Marca, Perú Acuario es Perú, Perú, Perú Grupo Acuario es Perú, Marca, Perú